Te los comes Mira Mira, bocarro Y me lo trago Esto no lo voy a poner, es muy asqueroso Bueno, hoy te traía un tema Que no lo traía Simplemente ayer estaba Paseando tranquilamente, caminando Yendo para el trabajo Se te ocurrió algo, ¿no? Una parida o... Algo cotidiano, ¿no? Es algo cotidiano ¿Qué vas a contar? ¿Una anécdota del bus? No, no Es sobre los malos hábitos que tenemos Entonces Yo, a través del fútbol Es como que Arrelé, se dice así Como Desarrollaste Desarrollé, sí El hábito de escupir Típico de futbolistas ¿Vale? Y realmente hubo un punto en mi vida Hace más bien poco O sea Entre seis meses y un año, en verdad Hostia Que dije ¿Qué estoy haciendo? O sea ¿Por qué escupo? O sea Llegué a la conclusión de decir Es que esto es un hábito Que Lo tengo por naturaleza ¿Sabes? Porque Pero mal hábito Es algo malo Me lo he creado Sí Y te justificaré el porqué A ver Porque Mira, primero la explicación científica Que nos dio Una profesora De nutrición Nos dijo que Las personas que tendemos a escupir mucho Es porque Desde siempre Hemos segregado Más salivación Y hemos hecho como que El salivar Como algo normal ¿Sabes? Hemos Como si tú fuerzas Lo que sea Hasta el punto de que Ya te sale solo O sea No es No es concretamente eso Pero como Eso Que Que tú cuando Cuando Tienes el moco Es porque tú Como Siempre te has forzado A que suba ¿Sabes? Si lo has Normalizado El hecho de De arrancar De ponerte ahí Sí Sí, sí El gapo Pero que una persona normal Que no lo ha hecho en su vida No va a tener No va sacando todo el rato Esa necesidad Sí Entonces es eso Por la segregación de saliva Bueno Eso es lo que me explicó Yo Me gustaría Estudiarlo más Pero Básicamente Dije Es que Una cosa Es escupir en el Terreno de fútbol Que ya Bueno Te lo puedo comprar Pero ya es una guarrada Yo considero que es Sí, es una guarrada Y yo como portero A los jugadores Sobre todo a los defensores Le decía Si escupís Fuera del área Porque yo me voy a tirar ahí Cabrones O sea No escupáis aquí Porque yo voy a tirarme después Y me voy a restregar Por todo vuestro escupitajo Pues sí Y era eso Y dije Es que basta ya De escupir Stop escupitajos Sí, sí Una campaña Basta ya De escupir en sitios Donde mi escupitajo Puede afectar a otras personas ¿Sabes? Porque ¿Sabes cuándo lo empecé a pensar? Cuando dije No es que Por la calle Transita todo el mundo Y tú no sabes Si el escupitajo La saliva esa Que has dejado ahí Imagínate cuando tienes mocos De verdad Que son verdes No sabes si eso Con el sol Se va a evaporar A los demás Simplemente el hecho De ensuciar la calle 100% O por ejemplo Que una persona Con silla de ruedas Es que Se come todos los escupitajos En verdad Porque Caminando la suela Lo vas pisando Y te lo llevas a casa Un perro lo chupa Luego te chupa el perro la cara Exacto Es así Es así O un niño Que va a cuatro Sí Que sí Es así Es así Es una guarrada Es una guarrada Y entonces es como que No pude Dejar de hacerlo Porque según La profesora esta Es como que Ya lo he hecho hábito Y es como Acostumbrado Estás acostumbrado Sí Es una necesidad Y como no la puedes cortar Radicalmente Pero decidí como Ponerle freno En todo lo que yo pueda controlar Entonces Decidí Por mi propio pie ¿Sabes? Empezar pues A escupir en las basuras ¿Sabes? A escupir Únicamente En los árboles O césped Que estén ahí ¿Sabes? Que no moleste No moleste Empezar a llevar Kleenex Que me conozcas Sabe que yo siempre llevo Un paquete O dos de Kleenex mínimo Porque Y le sacas tu papel Y le echas el gapo en el papel Sí Y le hago una bolita Y lo tiro ¿Qué prefieres eso? Que lo tiro en el suelo Que te lo tragues Que es lo que hago yo ahora Por ejemplo Pero tío Un momento ¿No tienes la necesidad De sacarlo? No Yo con 13-14 años Sí que se me pegó La costumbre de escupir Pero porque mis colegas Lo hacían ¿Sabes? Yo no Yo no es por eso Yo es porque Noto aquí como un moco Verde Y lo tengo que sacar Pero si es que Si te lo tragas Peor tío Te estás metiendo Volver a En el cuerpo ¿Qué dices? Si es lo natural Tragártelo ¿Qué haces con él? Tragarte los mocos O sea Tú los mocos Y te los comes Mira Mira Mocarro Y me lo trago Esto no lo voy a poner Es muy asqueroso Bueno Total Que quería hablar de ese tema Que aparte que A mí cuando pasa una abuela No me apetece escupir Es como Yo no soy un criajo maleducado ¿Sabes? Eso te iba a decir La imagen que das Es horrible Es de maleducado Muy coloquial Muy informal De ser repugnante De ser un garrulo ahí Sí Entonces eso Como sé que no lo voy a poder cambiar Porque Yo te digo yo 24-7 horas del día Si hago Lo que acabas de hacer tú ahora El gesto O si simplemente Noto que tengo algo Tengo la necesidad de sacarlo Dije Pues mira Eso no lo vas a poder controlar Pero sí que vas a poder controlar Donde lo escupes Y ahora pues Tiendo a escupirlo O en las picas De un baño Por ejemplo En los kleenex O en las basuras Y a veces En los árboles O césped Pero por ejemplo En el suelo Es como que Lo tengo prohibido No puedo escupir ahí Vale Me sigue pareciendo una asquerosidad O sea La verdad Para que no te lo puedas tragar Y que tengas que escupirlo En un papel En una pica En un árbol Es un poco turbio La verdad que Tragártelo Me parece peor todavía Tragártelo Lo estás haciendo ahora mismo Constantemente Sin darte cuenta Pero eso es saliva Yo te hablo de mocos De gapos Lo que se dice Vale Sí el moco A veces es necesario sacarlo Pues ya está Yo pensaba que estás hablando de saliva No saliva no Que vas escupiendo Pum 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 Yo por una época que iba escupiendo Yo desde que he empezado a hablar O sea Me refiero a mocos A todos Hablas todo el rato Solo de De mocos De gapos Claro O sea que llevan contenido vírico Sabes Ah vale O sea que decías solo saliva No 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 Es que hay gente que escupe Bueno yo cuando escupía Bueno eso sí que me parece una estupidez Pero en el campo de fútbol por ejemplo No escupes mocos todo el rato A veces escupes un gapo Yo siempre que escupo son mocos Ah vale vale Yo me sabía que escupías un gapo Y punto Ah no 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 Yo no Yo es que tienes aquí De correr y todo Se te seca la boca Y luego lo juntas con el moco que tienes Y sale ahí La pasta bland y blue Y eso es verdad Eso es un detalle Pero tengo un name Con los escupitajos O sea Una precisión Le pones Ah O sea no fallo Entonces soy capaz Que podrías hacer un puntería aquí Es que donde podemos escupir bro Por ejemplo Escúchame En las líneas del campo de fútbol Escupo siempre en la línea blanca Y no fallo Va a haber long shot Claro es que los gapos son más sólidos Que no son blandos La saliva es como que se esparce Claro A mi un gapo Tu puedes apuntar y disparar bien Yo siempre disparo a las líneas blancas Ya ves Y por ejemplo En las pistas de pádel Que está super mal visto Porque no es como el fútbol Que todo el mundo escupe O en una pista de básquet o balance esto No escupe todo el mundo ahí Claro ¿Sabes? Hombre igual escupes en una pista de básquet ¿Sabes? En el pabellón ahí Pues en la pista de pádel Escupo en las líneas blancas también Y queda disimulado ¿Sabes? Sí Soy un ninja Eres un puto cerdo Soy un ninja Y ya está Y nada más comentar eso Que Que Para todas esas personas Que piensen Que es asqueroso Pues que las comprendo Y que poco a poco Me estoy intentando Quitar el hábito La manía Y lo estoy haciendo de esta forma Que por lo menos No ensucio como El espacio de los demás Y bueno Es que una basura Está llena de mierda ¿Sabes? Por ejemplo O una pica Con la agua se va O un pañuelo Es que es como si te sonaras los mocos Entonces No sé Considero que Estoy en esta Está orgulloso de su transición Tío Estoy mejorando Sí Y que Lo entiendo perfectamente Sobre todo Personas mayores Que vean que ese acto Es como A ver Es que da mucho asco Súper repugnante Da mucho asco Yo Cuando era más pequeño Tenía colegas Que estábamos sentados Toda la tarde en un banco Echando frío Lo que sea Y a lo largo de la tarde Iban echando un gapo Todo el rato En el mismo sitio En el mismo sitio ¿Vale? Al acabar la tarde Había ahí Pues una montaña De gapos O sea Era asqueroso Asqueroso Sobre todo Cuando bebemos Monster Bebidas energéticas Comes chuches Se te crea como Una saliva muy espesa Vale Pero eso sí que es saliva Esa espesa Esa saliva Eso sí que me lo trago Eso te tragas Eso me lo trago siempre Pues hay peña que no Hay peña que la escupe igualmente Yo solo escupo mocos Punto No hay más Pero tengo mocos 24 Escupir moco en la calle Jamás lo puedo Se me van a quitar No sé Es random Es random Es random Es mucosa Tengo mucha mucosa En el pecho En el pecho Hay que sacarla Sí O bueno Es lo que tú dices Mejor sacarla en un sitio adecuado Que irlo echando por la calle Donde todo el mundo pisa ¿Sabes? O alguna vez Me he sentado en un gapo Tío Sin querer Eso es asqueroso Es una mierda O sea Hay que tener En un campo de fútbol Paso un montón El típico chicle Tío Tirad los chicles en la basura Por favor O sea Los toques están muy guapos Pero tíralo en la basura Es verdad Y ya está Era un mensaje de higiene Al mundo Chavales Por favor Desde aquí Desde Bunker Os recomendamos Que no seáis unos cerdos Y escupáis en sitios En la vía pública Óptimos para escupir No en la vía pública O sea Ten empatía Si sabes que alguien Se puede tumbar ahí No escupas Por favor Exacto Ojo lo que has dicho tú De un árbol Ojo lo del árbol Si escupes en un césped De un parque Luego hay gente Que se va a hacer el picnic Lo tengo vetado también Ah vale O sea tiene que ser rollo Árbol pero como tronco Sí como un tronco Por abajo El típico troncha Tampoco es la mitad del tronco Pero ahí abajo Entre el césped Y el tronco El típico troncho Sí Está bien Si no tío Ya me parece ¿Sabes? O en un césped Que hay flores Pero sabes que nadie Se va a sentar En césped flores Claro claro Como para regarlas ¿Sabes? Nutrientes ¿No? De cuerpo humano Abono natural Pues ya está Eso es Desde aquí Lanzamos la campaña De stop scooping Stop escupitajos Stop escupitajos Ya está ¿Querías decir algo más? Era eso ¿No? Yo quería promover No está bien Está bien Eso Que no vivimos solos Y que pensemos en los demás A la hora de escupir Y que si yo le he podido cambiar Sabes que tú también puedes Y todos los que estáis ahí detrás También podéis Me hace gracia porque lo dice Como si fuera un problema De drogodependencia No No Pero sí que es una manía Es un mal hábito Es un mal hábito Un mal hábito Tú por ejemplo Tienes algún mal hábito De esos que dices Meh Bueno No estoy nada orgulloso De ese hábito que tengo A ver Tanto como eso no Pero por ejemplo Yo sí que a veces Me coloco El paquete Más de la cuenta ¿No? Y hay gente que eso le molesta Que delante suyo Te vea metiéndote La mano ahí ¿Sabes? Pero Yo sinceramente ¿Y eres de los que te la hueles luego? Por supuesto Por supuesto A ver O sea Te la metes bien metido Y luego te la hueles Y luego Nada A ver Lo que iba a decir Que no nos desviemos Yo creo que ya se está enviando esto Vean que han dicho Cinco minutos de escupitajo Y ya se está yendo esto A que si me vuelo la mano No sé qué Nada pero eso A veces Los hombres tío Si te molesta Y lo tiene mal colocado Te lo tienes que colocar bien ¿No? Sí, sí, sí Tú lo haces ¿No? Sí, sí Ya está Yo tiro la técnica del bolsillo Oh, desde el bolsillo Desde el bolsillo Pero claro Ajustas ahí Ajustas ahí Está bien, está bien ¿Sabes? Luego te tocas otro bolsillo un poco Y ya está Es buena Y equilibras Es buena, buena Sí, sí Pero hay hombres Que lo hacen constantemente Y no por colocárselo Sino por manía O porque les pica ¿No? No, yo creo que es por manía Porque tienen Sí, sí Hay la típica imagen Del típico hombre Del típico que se la está todo el rato Así pero Pero como colocándose los huevos Que te habla y está todo el rato ahí Sí Pero bueno Esto yo creo que todos los hombres Se sentirán identificados Y lo sabrán En plan A todos nos pasa ¿Sabes? Sí, sí Pero ya está No tengo ningún mal hábito así No, no, por eso De manía heavy Es esa la que más me jode Yo soy bastante higiénico Y lo de los escupitajos Es verdad que a mí también me da un poco de repulsión Y mejor no No ir haciéndolo Vale, de puta madre De puta madre y ya está Pues hemos cerrado acuerdo Vamos a tener acuerdo Stop escupitajos Stop escupitajos Se acabó No vamos a escupir más No vamos a escupir más No vamos a escupir más